Hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a este espacio que es chachareando en tianguis, videojuegos, consolas y más yo estoy armando consolas y les mando un saludote donde quiera que se encuentren esperando que se lo estén pasando a todas margaritas el día de hoy nos encontramos en el famosísimo y tremendo tianguis del salado como ustedes lo pueden ver ahí es un sitio único e inusual donde pueden encontrar muchísimas cosas a muy buenos precios el día de hoy estamos con unos colegas a todas margaritas el buen mister coleccionables ¿Cómo estás hermano? Bien, 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 gracias hermano, ¿y tú qué tal? ¿Qué onda Calejo? También aquí echando desmadre conquistando a las ladies salga, ¿no? Salga una chachara, una lady de aquí me voy con algo Exacto, exacto Ahí para que pasen a su canal voy a estar dejando sus redes sociales pasen, suscríbanse, comenten, denle like, denle mucho amor mándenle un beso si no lo quiere que no lo regrese y sabemos dónde ponernos Ahí está el güey, no te escondas, ven ¿Cómo estás? Soy Ernesto Ah, Ernesto, Ernesto, perdón Ernesto, casado, soltero Soltero ¿Aquí a ver qué busco? ¿Qué encuentro? Me parece perfecto Aquí está el buen Alex BG estrena luminaria del YouTube dueño del YouTube pronto dueño del corazón de aquí de las señoritas del Gianguis ¿Cómo te encuentras hoy hermano? ¿Y tú qué tal? También aquí dándole a la chuleteada, ¿no? Ahí les voy a estar dejando sus redes sociales para que pasen, comenten, suscríbanse y compartan su contenido que hace cosas bien chingonas y aquí está el mero, mero valedor The S-Bragon Productions ¿Ya les gustó la cámara? Es más famoso que yo, cabrón ¿Me andas bajando a mis chicas? ¿Qué pasó? Esas son tuyas Tú ya sabes Y bueno amigos vamos a ver qué sale en esta pinche de madre vamos a ver qué te hagan cerrar el destino y sin más vamos a rodotearlo Amable ¡Gracias! 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 ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Pablo? Esos dos son machos cales Los más chico tengo este de verdad No, quería como este Este dices que es un 80 Y este en cuanto me dijiste El Game Gear Uno y medio Este ya sería lo menos Uno y medio por los dos Los dos no te salen? Llévate uno de 5 pesos Uno y medio Lleva para la banda Vámonos recio Que va Esos si dices que son para checar Esos si carlán Buscando el mato van a salir Esos Vámonos 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 Te van a ir Si carlán Te digo carlán Osea yo te hablo lo que es como la verdad Dices que si la neta Dices que si se te ha valido No carlán Si yo los probé antes de venir Broder Vaya adentro viejo Un embargo para que vas pronto te lo vayan Hasta me vas a decir No Fuentes Ese si pa que te voy a hacer mentira ¿Cuánto quieres por estos? 180, hermano Tú les vas a sacar más cambios Hey, lo dudo Ahora sí, Carlos, dejo a tu criterio, y así como los dejo, ahorita llega alguien y se los lleva Sí, la neta es que sí Ay, yo me hizo un nuevo entiendo aquí, hermano Yo creo que ahorita con estos, ven Sí, sí, carnal Por eso ya ¿Va? Sí, ahí estamos Los cámaros Ay, cabrón, vas a empezar, miren Mátate, hermano Manches, hermano, es que este sí, la neta Es mi cruz, ven, la neta Y tengo, tengo el 3 Y tengo el CTR, pero ¿qué crees que no me jalaron? No, mami Los compré igual así, los compré igual Un día te puedes venir y los dejan Y te digo que, no me los dieron tan caros, me los dieron como de a 150, me Pero igual me dijo este güey, no, es que sí jala Y a la mera hora no, man Ni el logo da, ni siquiera el logo da, men Pero ahí hay un shadow master Pero ahí hay un shadow master Este man estaba más culero que ese, lo pongan Jalando un rayo de, como no tienes idea, güey Pero estaba jalando un rayo de, como no tienes idea, güey Te lo doy igual con el cartucho Está jalando, te digo el nes Es que no, no te miento, men Tengo una pinche pila de nes Tengo un chico, eh, para reventar de que los Sí, men No, sí Pero no se lo digas a nadie Sí, güey, pero es que está chido el Hasta eso es el nes Digo, casi dos y medio Un dos, no te sale, mi Isaac Ya de valedores Va Pero sí está chambeando, men Cualquier cosa, ya sabes Pásame otra vez tu número, güey, porque Hice una limpia de números y Y la neta, no sé si entre esos fue el tuyo Crash dos, dos maritos Va, me late, men Me late este desmadre Pues ya salió el segundo Crash dos Para play uno Hice el buen Isaac, para que pasen a verlo A su puesto Trae cosas bien, bien, bien macizas En cuanto estas donde usamos el 2015, men Cien baros Si no sale nada, ahorita vengo por el, men Ahí falla Eso sí, la neta Es ando tras todos esos, men ¿Pero los JOS? Sí, men El control que tiene, men El WI El control del WI, men Este, 150, jalando, igual Y nada más, ya salió el tapete para poner alfombra en mi casa, chicos No ¿Cuánto, cuánto quieres por él? 30 pesos ¿30 pesos? ¿Y para nosotros? Ya empezamos con el primer jalón de medlas Ya ni porque fuimos juntos a la primaria No, ya ni por eso ¡Hijole! ¿Un 20 no te sale, amiga? No ¿No? Para que me lo lleve y no te pedimos besos ¿Una chica? ¿Una chica? ¿23 abrazos? No ¿No? Y te paso el número de mi tío Es ingeniero No No, hijo Lo rechazaste Tío Lo lamento Por ahora yo no tengo nada que decir de eso, mi rey Yo me trato involucrado y te meto con el micrófono A veces la guapura no es lo máximo Ya lo estoy pensando con esto No, yo creo que sí, ¿no? No creo que esté Por 30 barras ¡Eres, sí, amiga! Ya, ya se hizo la primera Si no, van a hacer abrazos, ¿eh? Pues ahí está, chicos Ya salió Para que tenga ahora sí con qué taparme Hoy en la noche Hoy sí tengo cómo taparlo, ¿no? Miren ahí el panorama Ya se ve la fuga Ya se ve la fuga No, no te preocupes, yo te espero No, creo que sí cambiaron Qué pena Hay una vez yo compré un contra Con un vato bien tatuado esta data Mierda ese medio Pero así al 100 al 100 Con los ojos negros Sí Le compré un contra en 100 barros y no era ¡Mira! Mi dedo ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias, amiga ¿No quieres mandar ahí un saludo para alguien? No Para el novio, el amante, el vecino ¿Eres casada? De todas horas no lo voy Sí Híjole, ya rompiste mi corazón, pero bueno Gracias, sé que estés bien Cuídate mucho, te agradezco la atención Gracias Gracias Hasta luego Está bien chido, men, ¿eh? ¿Cuánto quieren por él? 600 Seis guaritos, ahí está Mr. Coleccionables preguntando Ah, mira, ahí está la otra patrulla, men ¿Sí compraste ese, mi Alex? Sí ¿Dos guaritos? Uno y medio No está quebrado Salió la chingona Ahí salió la chida Miren, ahí tiene la ¿La vas a ir armando? No Es el que ustedes están viendo ahí, no es Eduardo Capetillo Es Mr. Coleccionables Ustedes podrán, podrán ustedes pensar que es Sergio Mayer o alguno de ellos de los strippers solo para mujeres, pero no No, es Mr. Coleccionables tiene canal, pasen a visitarlo, compartan, comenten su contenido Hombre, y si les encantan los coleccionables, ya hay una chiquilla por ahí, fan de Sailor Moon No No, ya, para que más Está el buen VXDragon, otro Les digo que no, no es el show de solo para mujeres, puede parecer Pero, este, él no es casa sola, él no es casa sola, es Víctor de VXDragon, probablemente Para que vean, aquí anda todo el clan de nosotros los guapos, nosotros los hermosos Ya, ya, ¿no se acuerda de esos momentos de pasión y de lujuria y desenfreno? ¡No! ¡Ah, pues! ¡30! ¡Eso es la actitud, eh! ¡30! ¡Sí! ¡30! Ya sé, ya sé que soy inolvidable, nada más me ven y me dicen ¡Ay, papacito! ¡La traigo muerta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo han estado? ¡Bien, muy bien! ¡Qué bueno! Eso me da mucho gusto Y sobre todo que me extrañen ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué rico cuando chingamos! ¡Pinche! ¡Ya, perfecto! Ya regresé solo para ustedes Aguense que yo soy del pueblo para el pueblo, entonces Nada más si agenden cita porque ¡Ja, ja, ja! Tengo que tener muchas propuestas ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No? ¿Qué precio tiene este? ¡Eso está bien! ¿Quién es mi sobra? ¿Quién es mi sobra? ¡70! ¡70! Alguien quiero perderte ¿En el ahorita si no? ¿En el ahorita si no? ¿En el ahorita si no? No, en el ahorita si no, men Yo no, yo no voy Es que bueno, me da mucho gusto que estén ¿Por qué dices? Que casi no ¡Ja, ja, ja! Es que ya tenemos Es que estaba refiriendo a ustedes Y si ustedes son las buenas Lo tengo de repuesto, ¿no? Así quisiera yo tener de repuesto el corazón de una mujer ¿Sí? ¿No? Y no, nada más ustedes son las únicas que Las únicas que me son fieles ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay! ¡Se ríen! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ríen! ¿Ya ven? Ya ven como dicen Ni en la fidelidad ni en los estéreos, eh La verdad Cuídense muchísimo que estén muy bien Guapas, preciosas Que estén muy bien Tengan un excelente día ¡Gracias! ¡Ah! ¡No manchen! Hoy es miércoles Ya me había acordado de ese día ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, mamá! Y este día es lo menos, ¿ven? Un 100 no te sale, men, para llevármelo ¿1, 20? 150 Yo creo que sí vamos a ir, voy o no voy con boletazo, ¿no? Es que la neta está... Sí, men, está todo... Se siente y luego no está abierto, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, men, está... está enterito, men ¿1, 20, ya? Para que me la lleve No me sale, ya me bajé 50 ¡130! Ni tú ni yo, ¿cómo ves? 150 ¡Eres un hueso duro de roer, hijo! Está bien, está completo Sí, se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien 130, men, ¿cómo ves? No, no me sale la... Ya se ve a lo menos, ¿no? Pues yo creo que sí, pues vamos a... Yo creo que sí, men, la neta ¿1,5? 1,5 ¿Ya salió? Ya salió la otra, chuletona Mira, men Va, gracias, men Pues ahí está ¿Cómo lo ves, mi VX Dragon? Ah, chulada, eh Se ve chido, y la neta no se ve, no está ni abierto, ni nada No, pero no, vamos a ver qué chulo ¡Gracias! Vaya bien Es que, de hecho, sí la han estado preguntando, ¿no? ¿Cómo la... no la vende, ah? ¿De qué es, men? De Naruto ¿Es de Naruto? Ah, ya salió, era de Naruto ¿Para qué vas a decir? Como es que sí es de Naruto, ¿no? Es que se ve que... Es de... Te hago un golpe, pero sí, es de Naruto Es de... Es de... Mango, petacón, dice... Plátano, Tabasco Voy a convertir... Super Saiyajin fase 3, Naruto, Shippuden, Gamer ¡Aaah! Me cargo de energía en el tiempo, chuletona ¿Eh? ¡Saji! Que vengan las pinches ofertas El zorro de la cola me mueves ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... El Consolas fase 2 Para que vean ahí nada más ya Ya recibí todo el ki Ya mi ki se elevó Yo creo que es mejor que el de Yamcha Entonces... Esperemos que nos detecten estas pinches ofertas Y esos pinches ofertones, ¿no? ¡Sí! Ya está ya Va a decir la señora Ya te lo quieres clavar, cabrón Ya le dejaste tus piojos Ya le dejaste... Los piojos ahí ¡Muchas gracias! Le agradezco señora Están muy bien, fíjense Gracias Para la miniatura ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Qué fuerza! ¡Dos cientos! ¡Dos varitos! ¡Dos varitos! ¡Chillito! No tengas miedo de crecer Abandona ese mal hábito Renuncia al trabajo que no te ayuda Y corta relaciones tóxicas que no suman Toma la iniciativa Ya que cuando algo malo te sucede Tienes tres opciones Dejar que te marque Dejar que te destruya O dejar que te fortalezca Ahí tú decides ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? 150 ¿No sabes si se está jalando? La verdad sí me salió bro Yo igual compro silotes Así sale La verdad no sé ¿A qué te pienso? ¿No te das cuenta todo lo que he gastado Y todavía quieres más? Si no tienes llenadera Ya tú de veras Un medio Ahorita nos regresamos en mototaxi Acá pues al Dejame llegar Muchas gracias René Te agradezco Pues ya salió Ya me lo dio el buen Isaac El 75 varitos El Just Dance Nada más ábrelo Y límpiale los pines Eso es todo Y así los he echado A andar Este sí no lo tengo Usámonos recio con este Ahí está Ya se van estos dos Vamos ¿Cómo te las dejo? Este 80 No más está chingón No más está chingón Este está perrón Chulada aquí es Víctor sacando Arrasando pero con la quincena ¿Cuál es 3? Estuvo chingón Estuvo chingón Ya nos venimos a surtir acá Unos 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 Ya Está chingón No más Me falta el X El 3 ya lo tienes El 3 ya Ya tengo el 3 El 1 Y los dos de PSP ¿Y el de carrera? Me falta el X Yo lo tengo Como usted lo vio en la televisión amigos Andamos aquí Este con toda la onda Vean nada más No más Ni cabemos aquí chingón Pero Ahí andamos Yo estoy viendo aquí Echando este El pasaje Acarreando gente Aquí Súbale lugares Súbale Súbale Se va la paz Se va la paz Todavía cabe uno En mis piernas Cuando crezca Quiere ser tu hotel O sea Eso es imposible Protección Pues bueno amigos Como les estuvieron viendo ahí Le rompimos a su madre al tianguis Ahí trajemos bastantes cosas Para que ustedes pasen a ver Este Todo lo que se adquirió En nuestra visita al tianguis del salado Para que igual vayan a ver El canal de mis compañeros Que la neta hacen cosas bien chingonas Eh Pues ahí está el buen Víctor de VX Dragon Production Ahí está este buen Alex VG Para que pasen a su canal A ver ¿Qué te trajiste? ¿Cuál fue lo más chido? Yo creo que lo más destacado fue Esta cajita de VX Nada más Está bien Necesita 50 varitos Pero bueno Ya lo verán en el canal de Alex VG Para que pasen a ver ahí Por favor Muchas gracias Ahí está el buen Mr. Coleccionables Toda una celebridad No es John Travolta No lo vayan a confundir Mr. Coleccionables ¿Qué te trajiste? Pues hasta ahorita llevamos una tortuga Pero pues vamos a regresar obviamente Todavía a lo que nos faltó Porque sí Fueron saliendo cosas muy chingas todavía Entonces Ernesto Ernesto ¿Y cómo te fue? Ah se trajo un este Uno de Pokémon Uno de Pokémon ¿Cuál fue? Una revista Una revista creo Compendio Compendio Pues bueno les agradezco muchísimo Ahí está igual Don Coyote Para que pasen a saludarlo A todos A todos También se trajo la retro compra La bici No creo Ahí está la bici Ahí está la bici Quería 900 pesos Y al final de cuentas 4.50 4.50 ¿No? Hay que aprender de los grandes Chicos Hay para que vean Pues bueno chicos Nos vemos en la próxima Espero que se les haya batido esta Y sin más Nos vemos Muy bien sabandés Ya no pues Y también Chau Chau